Desde la llegada de Disney Plus a Latinoamérica, todos teníamos la misma duda, como por qué no están todas las temporadas de los Simpsons si nos hicieron esa grosería de solo dos. Pero después de eso, Disney anunció la llegada de Star Plus a Latinoamérica, un nuevo servicio de streaming. Sí, otro más a la lista, en donde podremos encontrar todos los contenidos de 20th Century Fox, ESPN y algunos de Hulu, la plataforma que nunca veremos en nuestro país. En este video te mencionaremos todo lo que sabemos hasta el momento de esta nueva plataforma de streaming, Star Plus. De acuerdo a los reportes, se planea incluir contenido, ya sea series y películas de canales como ABC, el canal FX, Freeform, de los estudios 20th Century Studios, antes 20th Century Fox y The Searchlight. Esto significa que Logan, Alien, Fight Club e incluso todas las temporadas de los Simpsons podrían estar disponibles en la aplicación, una vez que se estrene a nivel mundial. Star Plus contará con contenido ya perteneciente a Disney y no de otros canales o plataformas, como lo que pasa con Hulu. Pero siendo totalmente honestos, la pregunta que nos estamos haciendo todos es la siguiente, ¿Cuánto costará el servicio? Bueno, pues hasta el momento, The Walt Disney Company no ha confirmado el costo del servicio. Lo único que se ha rumorado hasta el momento es que será de 7.5 dólares al mes, esto hay que pasarlo en nuestra moneda local. También ofrecerá un paquete que incluirá a Disney Plus por 9 dólares al mes junto a Star Plus. Todo esto son rumores, no hay nada oficial, así que esperamos a que semanas antes del lanzamiento, revelen el precio oficial en México y en Latinoamérica. Pero repetimos, hasta el momento no hay nada oficial. ESPN en Star Plus, ¿Qué ligas van a estar disponibles o cómo va a estar la cosa? Bueno, el otro gran atractivo y diferencial de la plataforma son los eventos deportivos. ESPN estará destinado para el público amante de los deportes. Contará con un enorme volumen de partidos y eventos en vivo de gran importancia. Estarán disponibles los Grand Slam, los torneos ATP y WTA de tenis, la NBA, el MotoGP, la NFL, el Tour de France de ciclismo, la PGA Tour, The Masters in Golf y lo más destacado de Rookley. Tampoco faltarán los programas producidos en la región como SportsCenter, ESPN Fútbol 90, ESPN F360, ESPN F-Show, ESPN FC, entre otros. Además de documentales como ESPN 30x30 y producciones originales exclusivamente desarrolladas para la plataforma. Siendo totalmente honestos, no entendí ni la mitad de lo que acabo de decir, pero como podemos ver, habrá mucho entretenimiento para los aficionados de los deportes, del fútbol, de la NFL y de muchas cosas más. Pero ahora, ¿qué podremos encontrar en la plataforma hablando de películas y series? Bueno, estarán todas las temporadas de series como This Is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Pose, Outlander, Genius, Snowfall, SWAT y The Resident. Además de Grey's Anatomy, 24, Homeland, Mother's Family, Lost, How I Met Your Mother, The X-Files y Prison Break. Producciones originales como Big Sky, Love, Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Hellstrom, The Last Man y Black Narcissime. Con medias animadas como Los Simpsons, Family Guy, American Dad, Futurama, Bob's Burger, Duncanville y la nueva serie original de Star, Solar Opposites. Las comedias animadas para adultos también tienen un lugar privilegiado en Star Plus, a través de una amplia y variada oferta que incluyen las favoritas de los fans de Latinoamérica. Entre las producciones, el 31 de agosto se estrenará de manera exclusiva en la plataforma la temporada número 32 de Los Simpsons, la icónica y multipremiada serie que cosecha legiones de fans a lo largo del globo. Y por primera vez estará disponible la colección completa en un solo lugar, en Star Plus. En octubre llegarán Crossing Swords, The Great North y en noviembre Marvel's Modoc. Y en el transcurso del 2022 llegarán otras producciones animadas como Marvel Hitchmonkey y The Little Demon, entre otras. Habrá películas desde grandes títulos como No Man Land, Judy y The Empty Man, hasta éxitos en taquilla como Deadpool, Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda y Jojo Rabbit. Colecciones de grandes películas como Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios y Búsqueda Implacable. Contenido deportivo de ESPN como ya mencionamos, SportsCenter, ESPN Knockout, así como series y documentales de la marca ESPN. Producciones latinoamericanas como Santa Evita, No Fue Mi Culpa, La Tercera Temporada de Impuros. Comedias como El Galán y Los Protectores, Biopics como La Historia de Pancho Villa y La Historia de Silvio Santos. Comedias dramáticas como Terapia Alternativa y El Encargado, Docu-Realities como Víos, Las Vidas que Marcaron la Tuya y el Thriller Insania. Habrá entretenimiento para todo tipo de adultos. El sitio oficial del servicio ya mencionó cuáles serían los dispositivos en los que estará disponible Star Plus en México. Y similar a Disney Plus, la lista es gigantesca. Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG, Roku, Samsung, así como las consolas de videojuegos Xbox y PS4 en adelante. Según lo informado por Disney, se dará a conocer muy pronto el competitivo precio de suscripción a Star por separado y la atractiva oferta comercial combinada con Disney Plus. El servicio estará disponible en los dispositivos con acceso a internet, obviamente. Star Plus estará disponible oficialmente en Latinoamérica el 31 de agosto. Y con ello, maratones y fin. Pero si quieres estar al tanto del mundo del cine, la televisión y el entretenimiento, tienes que seguirnos en Instagram y Twitter como Plano-Cinema. Así como darte una vuelta por nuestro nuevo sitio web, Planocinema.com para que no te pierdas de nada. Muchas gracias por vernos y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!